De un tiempo para acá nos hemos propuesto mejorar muchísimo la calidad audiovisual de nuestros videos Y es algo que se nota porque antes se veían así y ahora se ven así o incluso mejor Y aunque es un proceso sumamente caro, complicado y en ocasiones poco apreciado Hemos decidido preparar una serie de videos en los que les estaremos mostrando un poco el equipo que estamos utilizando de ahora en adelante Los cambios que han habido en este, como lo hemos ido consiguiendo y así sucesivamente En este video en particular nos vamos a enfocar principalmente en el aparato con el que comenzó todo este cambio El cual es nuestro gimbal, estabilizador o como lo quieran llamar Mi nombre es Juan y soy la voz de The Persurrection, bienvenidos Son las 3 y 31 Es la hora de la paz Para quien no lo sepa, The Persurrection nació como el proyecto de un joven que por aquel entonces tenía 17 años El cual soy yo Juan Que en sus inicios solo contaba con el apoyo de mi mejor amigo Harry Que hoy en día sigue siendo parte de esto Y bueno han pasado 2 años, ya somos prácticamente toda una empresa Las marcas nos buscan, los medios de comunicación nos reconocen y así por el estilo ¿Y por qué digo esto? Bueno porque sé que esta historia puede servir de inspiración para más de uno que esté en el lugar donde nosotros estábamos hace un par de años Y quiera iniciar ya sea un canal de YouTube o un negocio de cualquier tipo pero no tenga apoyo de nadie Nosotros hemos venido lográndolo poco a poco con mucho trabajo, disciplina y constancia Y así mismo puede hacerlo todo el que se lo proponga Como siempre he dicho estoy abierto a explicarle y ayudarle a todo aquel que me lo solicite Aunque obviamente se nos hace imposible responderles a todos porque nos llegan muchísimos mensajes al día Pero bueno dejando esto a un lado y hablando ahora como tal del equipo Nosotros comenzamos grabando con nuestros teléfonos que en ese momento eran el Xiaomi Redmi 5 Plus y el Redmi Note 5 Editando con el Windows Movie Maker y subiendo los videos en 720p Porque de lo contrario tardaban 3 años Sin embargo conforme fuimos avanzando y el trabajo fue dando sus frutos Primero nos armamos una mejor PC Luego otra mejor y al final terminamos utilizando un portátil Luego les cuento por qué Primero compramos una cámara Reflex Canon con la cual tuvimos problemas de fábrica Por lo que decidimos no comprar más cámaras y seguir grabando con nuestros teléfonos Pues al fin y al cabo casi no hacíamos contenido que requiriera esto Ya que casi el 90% de los videos de este canal son simplemente imágenes o videos de internet Lo importante es la voz, lo que está encima Y es por esa razón que es el audio lo que más se cuida en este canal Si gustan en otro video les mostraremos específicamente que micrófonos usamos y con cuáles comenzamos Pero bueno como dije al principio el tema principal de este video es la calidad de imagen Y en específico el estabilizador o gimbal que es con el que comenzó todo este proceso de transformación Resulta que en los últimos meses me estaba acostumbrando a hacer principalmente videos de noticias Como les digo con imágenes o videos sacados de internet y mi voz Y la verdad le estaba perdiendo el gusto a lo que era grabar con mis propias cámaras y cosas por el estilo Ya que hace tiempo no lo hacía Hasta que un chico que es suscriptor del canal el cual me encontré una vez aquí en mi ciudad en un centro comercial Me escribió y me dijo que había logrado que una marca me enviara un estabilizador Yo me quedé sorprendido porque realmente si era algo que necesitaba Pero no sabía que lo necesitaba hasta que lo tuve Y pues invité al chico a mi casa para que trajera el estabilizador Y de paso hiciera el unboxing el cual es el que están viendo en este momento en pantalla Y pues su canal queda en la descripción Aún no hace contenido pero me dijo que va a estar haciéndolo próximamente Pero bueno ¿Qué es lo que tenemos entre manos? Pues bueno se trata de nada más y nada menos que de un estabilizador o gimbal De la marca Feiyutech modelo exacto AK2000C El cual es uno de los más económicos del mercado con un precio aproximado de unos 230 dólares en la tienda oficial Pero ¿Qué tal es? Bueno la verdad es que impresionante Así se ve un video sin él y así se ve uno con él La verdad es que yo de producción de video no sé absolutamente nada Por lo que hemos estado aprendiendo empíricamente Curioseando o como se dice en mi país cacharreando Y pues poco a poco vamos mejorando en el uso de este gimbal Porque los primeros días no teníamos ni la más mínima idea Tenemos un estabilizador de tres ejes Tenemos modo selfie La posibilidad de calibrarlo automática y manualmente como queramos Y también tenemos por supuesto compatibilidad con la gran mayoría de cámaras del mercado En nuestro caso particular tenemos una Sony y todo funciona muy bien sin ningún problema Y pues se conecta mediante un cable que se atrae El equipo soporta una cámara de hasta 2.2 kilogramos Que ya me dirás tú que cámara pesa tanto Carga mediante USB tipo C y toma aproximadamente una hora y media cargando Y su peso obviamente sin la cámara es de poco más de un kilogramo El material con el que este está fabricado es en su mayoría alianción de aluminio Aunque hay partes de plástico Y en general se siente y funciona bastante bien En los próximos análisis que hagamos o videos que requieran el uso de cámara Verán como se desempeña este gimbal especialmente con el nuevo lente que compramos para la cámara Y pues nada familia eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado este video No olviden darle me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales Y suscribirse si es primera vez que vienen por aquí Recuerden que actualmente estamos sorteando un poco M3 Y si quieren participar del sorteo simplemente deben ir a mi Instagram Y fijarse en el enlace que está en la biografía Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren Y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!